Para presentarte a una colaboradora del programa, siempre digo lo mismo, no nos hacemos responsables de que vaya a pasar de aquí en adelante en los próximos 5 o 6 minutos, porque Katia toma las riendas del programa y aquí el programa se desboca. Hola Katia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Katia? Bueno, José, destacas en la ciberseguridad, ¿eh? Pues yo soy un mal virus, para mí no hay vacuna, ¿eh? Para mí no hay vacuna, pero bueno, a ver si puedes conmigo y me haces un Hacker Matter. Sé que no eres hacker, porque lo has dicho antes, pero sí que te has currado con ellos, así que voy a realizarte un juego de compromiso, uno de mis juegos preferidos en el programa, un que prefieres, pero de inteligencia artificial y de hackeos. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Dale ahí. Venga, como ha habido voto electrónico este año por el COVID-19, ¿qué preferirías hackear? ¿Unas elecciones o tu contador de luz para poner lavadora a la hora que te dé la gana? Bueno, han dicho que ya nos vuelven a hackear las mentes y nos bajan el IVA, ¿no? Y nos hacen creer que vamos a pagar menos, ¿no? Las elecciones, las elecciones, primero hackear unas elecciones, que al menos tendremos más capacidad de influencia para que nos cambien los contadores, ¿no? Pero sí es cierto que los contadores son hackeables y hackeados, o sea, eso es una realidad, los nuevos contadores. Supongo, siempre hay alguien que sabe de todo. Salga lo que salga, todos lo van a hacer mal, así que yo qué sé, yo creo que mejor poner la lavadora a la hora que te dé la gana. Con tranquilidad y a que te laven la cabeza de verdad. Pero bueno, vamos a dejar de entrar en esos temas y vamos a por la siguiente. ¿Qué prefieres, inteligencia de Twitter? ¿Unas deportivas que te refresquen el pie o caliente, según las condiciones climáticas, o unas gafas que una de sus lentes fuera un monitor GPS que te indicase, sin descentrarse de la carretera, cómo llegar a tu destino? Pues es que ya existe, o sea, ya está, eso ya existe. Y no solo con que te indiquen esas cosas, lo que pasa es que están chocando con terminología legal, porque como están grabándonos, en muchos países estás almacenando información de las personas, con lo cual ha habido muchos proyectos que se han venido abajo, sobre todo la policía que tiene esas supergafas de, ¿a qué veo aquí? ¿Veo a un criminal? No lo veo. Que esos datos están regulados, lo bueno que tenemos es que los están regulando la Unión Europea muchas veces y entonces han dicho, esto no puede continuar para adelante, porque o se soluciona este tema de la gestión de estos datos que son privados, o no podemos continuar para adelante. O sea, que esos ya existen, así que quiero las zapatillas de Marking McFly, no sé si os acordáis de Regreso al Futuro. Aquellas, aquellas, sí. Que te las colocabas, que creo que también existen. También existen, Nike. Y ponérmelas y que me refresquen. Me cago en la leche, yo me había hecho ilusiones, pensaba ir a lo Vegetta, pero bueno, no hay igual. Qué lástima. Vamos a por la siguiente, José. ¿Qué preferirías hackear? ¿Todas las televisiones del mundo y que solo vean el chiquilicuatre en bucle durante una semana entera? ¿O hackear una semana entera todas las redes móviles para que nadie pueda utilizarlas? Pues buena pregunta. Lo del chiquilicuatre fue un buen intento de hackeo analógico de Eurovision. Sí, pero bueno, ahora con las televisiones inteligentes, el IoT, que lo hemos tratado, pero está ahí, ya son hackeables. Y de hecho, las pueden hackear y yo he visto en directo cómo las hackean. Entonces, el tema también de hackear la red de comunicaciones, también ha pasado ya. Pero bueno, puede ser una medida de desconexión, ¿no? Pero a ver cómo aguanta el mono de toda esta gente dándole al chupete analógico que quieren saber la información. La verdad que es complicado, ¿eh? La verdad que yo haría las dos cosas. Mientras se tiran abajo las comunicaciones telefónicas, se les pone el chiquilicuatre. Entonces ya petan completamente. Sí, sí. Madre mía, yo me volvería loca, me daría un jamacuco, la verdad. Pero bueno, hay que intentar... Vamos a por el último, ¿qué prefieres? Perfect, perfecto. ¿Qué preferirías hackear? Los móviles de todos tus amigos para que a las 23.45 de la noche, o antes, que ya pierdo el... Llamen, haciéndose pasar por Pablo Motos, preguntándole, ¿sabe usted qué es lo que quiero? O hackear todos los semáforos para que nunca te pillen en rojo. Lo de los semáforos también, ¿eh? Y los Tesla y todo. Y bueno, vamos a poner lo de Pablo Motos y que la gente tenga una alegría y se crea que ha ganado algo, ¿no? Porque creo que dan un premio. Así que mira, nunca hay que ir más. Vivir de ilusiones, ¿no? Como la realidad actúa. Que pague, que pague. Pues sí. Bueno, pues José, un placer. Hasta aquí mi sección de hoy. Espero que te hayas divertido. Y ya sabes, si no te has vacunado, pues pon una base en tu vida que viene muy bien. Un besazo a todos y todas. Chao, Katia. Chao, Katia.